Recibimos en ampliación de noticias al señor Felipe James, el expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias y acababa de desembarcar en China, país al que visitó como parte de un grupo de dirigentes de gremios empresariales 16 y 17 que hicieron el viaje a China junto con la presidenta Dina Bolluarty 5 de sus ministros. Los gremios enviaron a sus dirigentes con su propio financiamiento pero acompañaron parte de las actividades oficiales y tomaron contacto con sus homólogos. En el caso de la Sociedad Nacional de Industrias esto es muy importante. En primer lugar porque ellos pretenden que las exportaciones a China se diversifiquen y no sigamos dependiendo desproporcionadamente de las exportaciones mineras. 91% de lo mucho que exportamos a China son productos mineros. Y en segundo lugar porque la Sociedad Nacional de Industrias tiene un tema persistente que busca la creación de zonas económicas especiales. Se llamaban antes zona franca como la que se creó en Tacna, como la que se quiere crear en Chancay, en algunas zonas de la selva peruana con beneficios tributarios para atraer inversiones específicas en función de un plan de desarrollo industrial. El señor James sostuvo que en la ciudad de Shenzhen, creada a través de este mecanismo de zona económica especial cerca de Hong Kong, hay una prueba irrefutable del éxito que esta iniciativa tuvo en China. Claro, la República Popular quería contrapesar el auge que había tenido Hong Kong que durante más de 100 años estuvo bajo dominio británico, que fue entregado a fines de los años 90 de vuelta a la República Popular. Conversamos también con la gerenta del grupo RPP, Claudia Nakashima, y la representante del grupo Pacífico de Salud, porque juntos RPP y Pacífico lanzan una campaña para promover la conciencia, la prevención y la curación de los niños afectados con anemia. La campaña lleva el bello nombre de tan fuertes como el hierro, porque sabemos que el hierro es el elemento nutritivo cuya carencia causa la anemia. En consecuencia, RPP estará comprometida en otros próximos meses junto a Pacífico para difundir, para tamizar y para tratar de recuperar a los niños que hayan adquirido esta enfermedad, que es una enfermedad grave para ellos ahora, pero duraderamente grave, porque limita el desarrollo cognoscitivo de los niños. Gracias por su sintonía. Muy buenos días.